muy buenas curcuminos y curcuminas hoy os vengo a hablar de un tema que me habéis pedido bastante por redes sobre todo por instagram quizá una encuesta el otro día y es sobre el tema de consejos o tips para la menopausia la menopausia y sus problemas es algo que sufrís muchísimas de vosotras y creo que os puedo dar algunos tips basados en la evidencia científica y en la evidencia clínica de suplementación nutrición y actividad física que os irán pero que muy bien empezando por la alimentación se ha visto la dieta mediterránea disminuye tanto los problemas secundarios de la menopausia como los sofocos una dieta mediterránea es variada en vegetales hortalizas y legumbres y rica en ácidos grasos mono y poliinsaturados como puede ser aceite de oliva virgen extra además hay una evidencia que hacer actividad física ayuda a que haya menos recurrencia de los sofocos siempre que se activa o regulada sin sobrepasarlo vale para que no crea el efecto totalmente contrario una dieta alta en grasas también se ha visto beneficiosa sobre todo alta en grasas omega 3 y luego hablaremos del suplemento que influye en menos problemas sobre todo cólicos de dolores y menos sofocos los que impiden la calidad del sueño como suplementación os diría que hay principalmente unos suplementos que son los más evidenciados que es vitamina d calcio omega 3 y maca estos cuatro aunque luego yo acentuaría el aceite de olada pero se hablaré en otro vídeo de ello y la vitamina d y el calcio sabemos que tiene gran importancia para cuando bajan los estrógenos que la menopausia hay una bajada prolongada de pro de estrógenos y un aumento regulado de progesterona que al bajar esos estrógenos los estrógenos funcionan como preventivos de la calidad ósea el estrógeno sabemos que mantiene que el hueso se mantenga sano entonces cuando hay una bajada de estrógenos es normal que lo que el hueso pierda calidad y haya mayor cantidad mayor cantidad de fracturas y peor calidad ósea pues con la vitamina d y el calcio ayudamos a la fijación del calcio en el hueso y que haya más creación de ese calcio vale creación de la fijación del calcio en el hueso y no hay tantas fracturas de hueso además de que la vitamina d hace una función hormonal muy interesante regulador hormonal y que sabemos que en la menopausia hay una regulación hormonal y la vitamina d ayudaría a mejorar esos niveles sobre todo reguladores hormonales otro suplemento funciona muy bien es el omega 3 como os he dicho ya que lo más es esta evidencia de igual que la marca para disminuir el tema de los sofocos nocturnos esos focos diarios vale disminuyendo la recurrencia desmediendo el número de esos focos y además funcionaría como antiinflamatorio de los dolores focos las molestias sobre todo sobre todo como os digo para tres y la marca aunque la honora también tengo evidencia pero menos que estos dos anteriores y además la marca también funcionó como tratamiento desde hace muchos años sobre todo en la sociedad más sudamericana para mejorar los niveles hormonales regular la bajada de estrógenos regulándola a la alza o manteniendo o disminuyendo ese declive sobre todo de estrógenos que es la función y la hormona que más disminuye la menopausia y los sofocos y la marca funcionaría muy bien para regular estos estrógenos y esa testosterona vale espero que os haya sido útil el vídeo recordar que si queréis mejorar pues esta sintomatología de temas sofocos dieta mediterránea y dieta alta en grasas va a ir de la mano código de dieta tan grasas no digo dieta cetogénica para la dieta alta en grasas y recordar que la actividad física de una buena calidad de sueños va a ayudar y cuando hayan sofocos trabajar con el omega 3 y con la marca va a disminuir esos focos y va a mejorar esa sintomatología para que podáis dormir mejor en el caso que tengas un sueño muy poco profundo la melatonina ya sabéis que funciona regulando esa calidad de sueño y provocando que haya una mejor confidencia en el sueño y puede ser de buena utilidad y en el caso que la marca y la marca y el omega 3 no funciona suficientemente el aceite o nada puede ser un suplemento muy interesante para mejorar y disminuir esos sofocos y mejorar ese efecto y ese estadio dentro de la propia menopausia vale o posmenopausia nada más si os ha gustado el vídeo como siempre os agradezco que deis a me gusta aquí abajito que compartáis el vídeo que te queréis a vuestros amigos o amigas que le pueda ser útil el vídeo y dejarme si queréis en comentarios cualquier tema consejo que parezca útil para la menopausia para las curcuminas o curcuminas que lo puedan leer y nada más recordad que dándole a la campana que os avisen suscrito y suscribiéndose cada domingo llegará el aviso de que hay vídeo nuevo de cada domingo desde hace estos tres añitos estoy subiendo cada domingo un nuevo vídeo nada más si quieres que toque algún tema dejadme los comentarios y muchísimas gracias a todos y a todas curcuminas a ser fuertes